Segundos apenas, están todos adentro, arrancan los competidores, se fue de mano la partida del 3, J.P. Sprite tiene problemas, aunque trata de recuperarse rápidamente, Superwish al primer lugar, ataca por la parte externa, promontor y se acomode en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha aparece Freedom Matters, más atrás aparece J.P. Sprite recuperándose de la mala partida, luego se viene quedando Venezuela junto al número 2, Lundquist, y se quedó en el último lugar el Jolnir, está en punta el 6, Superwish le dan pelea por la parte central de la cancha, el 11, Freedom Matters que trata de pasar a la punta, entre los dos aparece Promontori, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto Venezuela, en el quinto intenta meterse el J.P. Sprite, más atrás mejora bastante Lundquist por la parte externa, y sigue Jolnir en el último lugar, por fuera el 11, Freedom Matters por dentro, Superwish cabeza a cabeza, Venezuela pasó al tercero, el cuarto mejora J.P. Sprite por dentro, en el quinto Lundquist, en 46-2, el parcial para la media milla, desde el fondo intenta meterse Jolnir, pero está un poco lejos, Superwish por la parte interna de la cancha, por fuera Freedom Matters, están peleando el primer lugar, desde el tercero se acerca J.P. Sprite cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, está en punta Superwish, y destaca ahora por medio cuerpo, insiste Freedom Matters desde el segundo lugar, pero empieza a sacar ventaja, el pupilo de Marc Casi con Irato Ortiz, insiste por fuera, otra vez Freedom Matters contra el puntero, Superwish en punta, Freedom Matters sigue insistiendo, pero tarde, les gana el Zay Superwish, ganó Superwish. Segundo Freedom Matters, tercero J.P. Sprite, cuarto para el ejemplar Venezuela, después Jolnir con Ludwitz, último para Promontori. ¡Gracias! 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 Gracias.